¡Pago adelante! ¡Comienza el espectáculo del amigo mío, Monchi Capricho! ¡Aplausos! 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 ¡Buenas noches, mi gente! ¡Eloquecillo! ¿Dónde está el corillo? ¡Que lo que es! ¡Sivaeño! ¡Vamos al bambú! ¡Dice así! ¡Estamos ready! ¡Nuestro amor vive anhelando poder estarnos mirando! ¡Porque en nuestros corazones no ven más ilusiones! ¡Nuestro amor no vence, todos nos queremos de este modo! ¡Como nuestro amor no hay otro, nos está volviendo locos! ¡Nuestro amor no hay otro, nos está volviendo locos! ¡Nuestro amor es una llama! ¡Nuestro amor es baila imposible! ¡Lo único de este amor es increíble! ¡Imposible! ¡Que se apague! ¡Aplausos! ¡Nuestro amor es increíble! ¡Aplausos! ¡Nuestro amor es increíble! ¡Sinister Lupina! ¡Aplausos! ¡Los besa mi cabrillo! ¡Los desatóis! ¡Aplausos! ¡Sinister Lupina! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no le pare a eso Eso te apago ya Adolescente tú Yo digo esto ahora Has querido volar Te he equivocado, vente Y adolescente tú Adolescente Vuelve a tu amor Un, dos, tres ¡Escúchame, confío! ¡Escúchame, confío! ¡Escúchame, confío! ¡Escúchame, confío! ¡Escúchame, confío! ¡Escúchame, confío! Todo el mundo dice Adolescente tú Tu no debes ser Adolescente Adolescente, ha querido volar, equivocadamente, y adolescente tú, adolescente yo, adolescente, vuelve a tomar, y adolescente, por mí, sabroso. Adolescente, ha querido volar, y adolescente yo, adolescente yo, adolescente yo, adolescente yo, adolescente yo. Adolescente yo, 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 adolesc La rubia bella, equivocada mente y adolescente tú, adolescente, volve a tocar, dímelo ahí, y adolescente. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Adolfo Polanco! ¡Adolfo Polanco! ¡Adolfo Polanco! ¡Eh, eh, eh!